Muchas gracias, vamos a enlazarnos con Adrián Pérez, él se encuentra en la calle Pedro Muñiz con una situación que significa un riesgo para los pobladores que viven allí en la zona porque un poste está a punto de caerse. Adrián, buenas noches, adelante y estamos contigo. Buenas noches, gracias por el PAS Información en directo. Nos encontramos exactamente en Pedro Muñiz con Nápoles, exactamente al frente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. Lo que ha ocurrido esta tarde es que un vehículo de color negro estaba a punto de voltear hacia la derecha pero lamentablemente ha impactado contra este poste de alumbrado público y lo ha dejado prácticamente con la base totalmente debilitada. Vemos que incluso se ha movido parte del poste unos centímetros un poco más allá lo que ha generado la preocupación de los vecinos de la zona pero también ya se ha dispuesto la colocación de esta cinta de color amarilla para evitar que alguna persona, para alertar que algunas personas puedan, que pasen por la zona no puedan resultar afectadas o pueda ocurrir algún accidente. Lo que preocupa, vean ustedes, es que en la parte superior hay gran cantidad de cables, puede ser de energía eléctrica pero también de otras conexiones y esto puede generar que posteriormente puede colapsar este poste de alumbrado público en este momento. Reiteramos por el momento, ya hemos visto según las imágenes la Policía Nacional estuvo presente, también el área de la municipalidad encargada de supervisar este tipo de casos ha llegado hasta la zona pero sí, por el momento, continúa este poste a punto de colapsar en la intersección de Pedro Muñiz y Nápoles aquí en la ciudad de Trujillo. Reiteramos el llamado hacia las autoridades para que puedan intervenir lo más pronto posible. En este caso, lo que corresponde es retirar este poste y colocar uno nuevo que permita el correcto funcionamiento de los cables y también para evitar que ocurra un accidente. Somos Sol TV, siempre primero sin la información original. Regresamos a Estudios Centrales.